Para empezar el día. Buenos días, jueves 30 de diciembre, lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias. Alexis Cervantes, el basquetbolista secuestrado por un grupo armado el pasado 21 de diciembre, fue liberado en Michoacán junto a un taxista que había contratado. La Fiscalía del Estado informó que ambos fueron abandonados y atados a un árbol en un camino de terracería en el municipio de Venustiano Carranza, colindante con Jalisco. Los dos presentan heridas por golpes y fueron trasladados a la ciudad de Morelia para atenderlos. La presidencia de la Cámara de Diputados a cargo de Sergio Gutiérrez Luna desistió de la demanda contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral por la decisión de aplazar la consulta de revocación de mandato del presidente. La presidencia de la Cámara de Diputados manifestó su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente. Al menos ocho personas, incluidas dos menores de edad, murieron en un ataque a balazos en el municipio de Silao, Guanajuato, confirmaron autoridades locales. El ataque se registró la noche del martes cuando dos hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon contra viviendas en la comunidad de la aldea. Siete personas murieron en el lugar y uno más en un hospital. Otras cuatro personas están hospitalizadas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó la vacuna Abdalá para su uso de emergencias contra el COVID-19 en México. La dosis cubana cumple con los requisitos de calidad y seguridad para su aplicación. El organismo informó que el Comité de Moléculas Nuevas emitió su opinión favorable respecto del biológico, con lo que se convirtió en el primero de origen latinoamericano en ser avalado por este organismo. Israel sumó a México a la lista de países cuyos ciudadanos no pueden visitar el país como parte de las medidas para hacer frente a un aumento de casos. El equipo del gobierno israelí encargado de responder al COVID-19 incluyó a México en una lista roja de países que tienen prohibida la entrada, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.